La zona 18 se vieron sorprendidos por más de 500 agentes del sistema penitenciario, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil en una requisa. Se está en búsqueda de todo tipo de ilícitos. Ya se encuentran desde tempranas horas ubicados en varios sectores para poder tener la ubicación, para poder tener todo el control y el orden de este centro penitenciario. Me voy a enlazar en estos instantes con el periodista Marvin García. Él está dándole el seguimiento completo a lo que está sucediendo esta mañana. Marvin, le doy los muy buenos días. Cuéntenos. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que desde las 6 de la mañana, un promedio de 500 elementos de la Policía Nacional Civil de varias comisarías participan conjuntamente con el comando élite del sistema penitenciario de una requisa en el preventivo de la zona 18. De acuerdo a las autoridades, buscan celulares con las cuales los pandilleros tratan de comunicar y dar órdenes para el cobro de extorsión y cometer varios delitos en la calle. Los demás integrantes del barrio 18 además buscan ilícitos como armas de fuego, licor, drogas y otros ilícitos que han ingresado de forma ilegal a dicho centro carcelario. Como repito, de momento se mantiene en desarrollo esta requisa. Estaremos a la espera de los resultados si logran las autoridades localizar los celulares con la cual tienen denuncias por parte de personas particulares, comerciantes y transportistas que están siendo víctimas de extorsión por pandilleros quienes se mantienen en el preventivo de la zona 18. Como repito, estaremos a la espera de los resultados que obtengan las autoridades, tanto Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Sistema Penitenciario si logran localizar algunos ilícitos. Hay que tomar en cuenta que los privados de libertad mantienen muy bien escondidos y es por ello que las autoridades continúan en desarrollo con esta requisa. Luis Raimundo en Cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muy buenos días.